Carla Sousa, Tiara Escanda, Patricia Bernal, Jimena Romo y parte del elenco de la película Todos Queremos a Alguien desfilaron anoche por la alfombra roja de la premier de esta cinta en conocida plaza comercial de la Ciudad de México y varios fueron los famosos que asistieron como invitados a esta gala donde encontramos mucho chisme. Mariana Ceoane impactó con su belleza y confirmó haber sido excluida del próximo homenaje para su gran amigo Juan Gabriel. Mismo que tiene preparado Iván Aguilera, hijo del Divo, y que se realizará el 18 de febrero en Toluca, Estado de México. No, no voy a estar. No, no. No, no me invitaron. Pero está bien, no pasa nada. Nosotros regresamos con amor eterno, si Dios quiere, a principios de marzo. Entonces, bueno, ahí los veré. ¿Hay alguna molestia de Iván porque estés en la obra? Pues la verdad es que no, él no tiene por qué molestarse conmigo. Cada quien tiene sus posturas. Yo sé lo que pasó, entonces estoy tranquila. La actriz colombiana Viviana Cerna se robó las miradas luciendo una blusa transparente con detalles bordados y anunció el final de su relación con Calimba, con quien llevaba ya varios meses y hasta se rumoró que vivían juntos. Somos amigos, ya no somos novios. No, hace meses. Todo lo que empieza termina. Sí, pero somos grandes amigos y pues precisamente eso se trata en las relaciones, ¿no? Para ver si sí o si no. Si mejor de amigos o si no. Bueno, lo bueno es que no hubo pleitazo porque luego ahí inventan cosas. Absolutamente ningún pleito. Y pues nos llamamos increíble. Nos llamamos increíble, solo que no somos novios ya. Gaby Platas llegó feliz anunciando el próximo estreno de una nueva obra de teatro que protagonizará junto a un hombre muy especial en su vida. Vamos a estrenar en mayo, todavía falta, así que ya empezamos en ensayos y demás. Ya te contaré cuando ya lo tengamos. ¿Quién comparte ese escenario? ¿Se puede saber? Nada más y nada menos y con el guapo y galán Francisco de la O. Benny Barra llegó de la mano de su guapa esposa Selena del Villar y confirmó que ya tiene casi listo el disco de la obra El Hombre de la Mancha, misma que protagoniza junto a Ana Brenda Contreras. Empezando a grabar voces, lo cual los tiene muy entusiasmados y pues vamos a ver qué más hay que hacer en estos días. Yo creo que en un mes ya está a la venta. La guapa actriz Ella Belden impactó luciendo su figura con un atuendo totalmente en negro y confesó encontrarse en negociaciones para protagonizar una serie. Pues tengo planes de hacer una serie, entonces ahorita estoy en un piloto, entonces estamos viendo muchas cosas padres que vienen ahora. ¿Pero qué tipo de serie acción? Uy, algo de acción, algo muy diferente a todo lo que he hecho. Otras personalidades como Alejandra Barros y Arcelia Ramírez también desfilaron por esta alfombra roja. Para todos sale el sol, Diego.